Y aquí seguimos en el Provincial Radio Online, otro encuentro que con Ángel Vallejo es a través de los lugares, las historias y los personajes que nos propone. Vamos a conocer a Ángel, ¿hoy a quién? ¿Cómo te va? Hoy vamos a conocer a Ignacio, más conocido como Nacho, Sánchez Orondo, que bueno, tuvo la idea y dijo, ¿por qué no visitar y recorrer el país y poder recorrer cada una de las provincias, tantos kilómetros, historias que están ocultas en esos lugares, en la montaña, cerca de un arroyo, de un río? Bueno, pasar distintas vicisitudes y encontrar a ese personaje, filmar, y bueno, que nos cuente qué es lo que nos llevó a hacer toda esta aventura y en qué va a terminar toda esta aventura plasmada. ¿Cómo andan? Antes que nada, agradecerles por el espacio, la oportunidad, el charlar con ustedes, para contar un poco mi historia, eso más que nada, gracias. Y por otro lado, contarles lo que yo hago, tuve la suerte de encontrar mi propósito en la vida, que es contar historias. Lo encontré grande y arranqué hace, ¿cuánto que arranqué? Hace como dos años, y la idea inicial fue, bueno, tratar de alguna forma de transmitir todas las historias de la gente que voy conociendo. Arranqué por Argentina, porque yo mi país no lo conozco, entonces dije, bueno, primero arranquemos por casa, empecemos a viajar, más allá de mostrar los lugares, los paisajes, la cantidad de culturas y lo gigante y lindo que es nuestro país, dije, arranquemos por Argentina. Lo que hago un poco es contar eso, contar historias de la gente, historias que inspiren, que motiven y que den un lindo y gran mensaje. Así que nada, muy feliz porque gano por dos lados, como yo siempre digo, ¿no? Primero, charlar con la gente siempre aprendes, siempre. Compartirlo también es como decís, es un gran privilegio, ¿no? Porque yo aprendo, me encanta mi trabajo y además lo comparto con la gente. Así que nada, fui creciendo mucho en las redes sociales, se armó una linda comunidad de viajeros, y fui compartiendo muchas historias. Así que a eso me dedico y eso hago. Tengo una productora y me dedico emocionar a la gente a través de la pantalla, digamos. Muy bien. Nacho, es interesante que cuentes cómo salió esa idea. Seguramente en vos sabía una persona que le gustaba viajar, o no, por ahí no, pero que después, bueno, se incorporó toda esta cuestión que tiene que ver con lo audiovisual. ¿De qué manera, con qué te movilizás? Y bueno, ¿cómo recreás esas historias, digamos, desde lo técnico, con esa charla que vos hacés con la gente? ¿Cómo surgió la idea? Yo soy un apasionado de las aventuras. Yo hace muchos años hice un Ironman, que es un triatlón, es el triatlón más grande del mundo, que consiste en nadar en el mar 4 kilómetros, hacer bicicletas 180 kilómetros y correr 42 kilómetros. Una locura. De hecho, escribí un libro acerca de esa experiencia, donde hago una analogía en mi vida. Y a lo que voy con esto es que en todas las aventuras, los deportes, las competencias, siempre aprendí un montón de cosas. Aprendí muchos valores, mucho lo que es la paciencia, lo que es el trabajo a largo plazo, lo que es la paciencia y un montón de otras cosas. Al yo aprender tanto y disfrutarlo tanto, lo llevé a un libro que se llama Sin Atajos, que un poco, bueno, lo que le contaba, hago esa analogía, yo estaba pasando un momento bastante duro en la vida, y con todo lo que es el deporte y esta gran aventura del Ironman, fui entendiendo que la vida, nos guste o no, es sin atajos. Como para lograr algo, uno puede lograr lo que quiera en la vida, para mí cualquier cosa, pero bueno, para eso tenés que trabajar mucho y a largo plazo, ¿no? Este, uno cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces, encontré algo muy rico en eso, que dije, che, cada aventura que yo hago, seguía haciendo aventuras, hacía el teto, hacía la competencia, incluso se los andes corriendo. Cada competencia o cada aventura que yo iba haciendo, iba aprendiendo un montón, y me empecé a sentir muy cómodo escribiéndolo y compartiéndolo. Como yo siempre digo en chiste a mis amigos, como yo fui al jardín, me enseñaban a compartir, y dije, todo esto rico que estoy aprendiendo, lo tengo que compartir. Entonces, fue ahí donde dije, che, esto es lo que quiero hacer, y esto es lo que quiero compartir, tratar de, de mi lado, generar un impacto también en la gente positivo, y ya. Lo difícil, cuando yo contaba este proyecto mío, que hoy lo estoy haciendo, que es documentar, el proyecto de hoy es Argentina sin atajos, contando historias, todo el mundo me decía, bueno, qué bueno que vas a viajar, y qué bueno lo que vas a hacer. Pero, ¿cómo vas a vivir de esto? Una gran pregunta de todos, ¿no? Y yo dije, bueno, veremos a ver de qué forma lo logramos. Yo creo que en la vida, una vez que vos encontrás tu propósito o tu vocación, ya tenés un 90% del partido ganado. Después el resto se trata de jugar, de darle forma y ver cómo vos vivís de eso. Bueno, nada, surgieron sponsors, surgieron marcas, se empezó a hacer mucho laburo, se empezaron a entusiasmar, se armó esa comunidad, y hoy por hoy armo esta productora, y con eso empiezo a subsistir, digamos. Así que nada, ese fue el encuentro y por qué me dedico a esto, ¿no? En esos recorridos, Nacho, que vos vas realizando y te metés dentro de cada rincón y cada lugar, te tenés que quedar ahí también y pasar las vicisitudes climáticas del lugar mientras vas haciendo la producción, ¿es así? Sí, 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 eso es, bueno, todo es muy a pulmón. Yo hago el documental de Argentina sin atajos es muy to the wild, ¿no? Como esa película de aventura, carpa, frío, soledad, o sea, áspero, áspero, para valientes, y yo no lo soy, yo me tuve que hacer, yo soy una persona que tengo mucho miedo, la gente no lo puede creer cuando lo cuento, de hecho, en las redes sociales yo voy contando las cosas que me van pasando, y lo que intento hacer es justamente que se identifiquen conmigo como si fuese una persona normal, común y corriente, no es que necesitas ser un aventurero o un rambo o lo que sea, simplemente los miedos existen, el frío también, y un montón de cosas también, ahora el tema es qué haces cuando te sucede eso, si te frena el miedo o no, y ahí es cuando está la magia de eso. Sí, es áspero, sí, me cuesta un montón, es duro, recorrer Argentina hace un año y medio en carpa y demás, se hace pesado, se hace duro, yo siempre digo, yo no duermo en la carpa, yo duermo no descanso, duermo en un aislante finito así, es como, pero bueno, todo eso tiene su magia de que después cuando estás bajo techo y cuando te bañás con agua caliente, es como una fiesta, empezás a valorar muchas cosas pequeñas, a mí cuando me preguntan, che, qué es lo que más extrañás, uno piensa que es la familia, la verdad que hoy por hoy por teléfono, whatsapp y eso es lo que más en contacto estás, yo siempre digo que extraño un colchón y el agua caliente, como las cosas básicas, es como reivindicar lo sencillo, digamos. Así que nada, el hecho de ir en carpa y ir de esta forma te hace tener un contacto con la gente, que es lo más rico de todo este proyecto, porque es muy solidaria, primero yo voy con la moto, viajo con la moto, todo, y se te paran y te dicen qué haces, a dónde vas, y me dicen, bueno, más allá de que uno ya tiene la ruta y qué hacer en cada lugar o provincia, siempre te dicen, bueno, te recomiendan a los lugareños, unos lugares que no los conocen, ni Dios iba a decir, no, pero sí, Dios los conoce, porque nosotros, pero digo, unos lugares muy recónditos y vas ahí, entonces es como, tiene su plus, pero sí, es duro, es, te digo, ese mito que dicen, como es, ama lo que haces y nunca trabajarás en tu vida, yo siempre les digo a toda la gente que me dice, mentira, o sea, amo lo que hago, pero trabajo como loco, pero lo disfruto y aprendo mucho, la verdad. Está bien. Nacho, cuando vos organizás, por ejemplo, un recorrido, tenés previsto ir a ese lugar, obviamente que pueden surgir modificaciones por esto que contás, porque seguramente estás en un lugar y te dicen, mira, si haces 50 kilómetros, acá tenés una historia y vos no te la vas a perder, entonces te modificás todo ese recorrido, pero en general vas a una provincia determinada, recorres allí un tiempo y volvés, ¿de dónde sos, Nacho, vos? ¿De dónde vivís? Yo soy de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, sí, hoy soy de todos lados. Pero cuando estás hoy de Buenos Aires, y salís de Buenos Aires y vas a determinados lugares y volvés a Buenos Aires, ¿te tomás un tiempo o es lo que dé, digamos? No, en general yo salí hace un año y medio, yo no recuerdo bien la fecha, me tenía que fijar, pero salí, hice todo lo que es la parte del norte, hice Córdoba, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, todo el norte, y por una cuestión, creo que, ¿cuándo fue? No, ya no me acuerdo, pero en alguna parte del año volví a Buenos Aires, surgió un sponsor, me dieron una moto, un sponsor que me acompaña, que se llama CISCAR, que es una compañía de viajeros multinacional, me quería conocer, fui a Buenos Aires, aproveché, estuve dos semanas, durmiendo en la cama, fue la gloria, y después seguí viaje e hice todo el sur. Así que nada, voy me echando luego, pero en general sigo viaje. En el sur ahora, antes de la cuarentena, que gracias a Dios me agarró acá, en Buenos Aires, bajo techo, hice todo el sur, y el sur es, así como de lindo que es, es asperísimo, porque el viento te castiga, es muy inhóspito, es tremendo, cinematográficamente es una locura, pero vivirlo es duro, es duro, duro. Yo tuve noches en Ushuaia, en fin del mundo, noches de menos 15 grados bajo cero, levantarte a las 3 de la mañana con frío, agarrar agua, calentar en una garrafita, botella de agua hirviendo, meterla en la bolsa de dormir, todo eso, a las 3 de la mañana, todas las noches. O sea, es como, es áspero. Pero me encanta, ¿no? Es parte de la aventura en sí. Nacho, dentro de esos recorridos, y de esos lugares que te metiste, claro que encontraste la solidaridad de cada argentino, de cada persona que está ahí, pero ¿qué es lo que más, en eso de la palabra y del encuentro, te conmovió? ¿Qué es lo que más me conmovió? Sí, es mucho. Yo, mirá, salí con este proyecto con la idea de, fue muy loco, ¿no? Como todo fue cambiando, ¿no? Con la idea de mostrar paisajes de Argentina, y me empecé a encontrar con la gente, y como yo siempre digo, uno no conoce el lugar si no conoce su gente. Me encontré con mucha solidaridad, me encontré con mucho, con el argentino, con un capital humano tremendo, con mucho emprendedor en Argentina, mucha gente de oficios, todo lo que es el norte, no existe la de, che, no tengo trabajo, y tiene un currículum. Me encontré con mucha gente que trabajaba con las manos, o sea, usaba las manos para trabajar, las hilanderas en Catamarca, en Belén, que me hospedaron, cómo tenían las cosas, agarraban con elementos naturales, la cáscara, la cebolla, la hierba, hacían esto, como que me sorprendió muchísimo eso, me dio, me alimentó más, yo ya sabía que el argentino es muy emprendedor, y muy creativo, y esto me lo volvió a confirmar en todos los estratos sociales, digamos, el argentino es un emprendedor, un sobreviviente, con unas ideas increíbles. Es un país argentino con una cultura tremenda, porque tenés la gente del norte, la gente del sur, es como, me sorprendió eso, realmente la creatividad, y lo que es el emprendedor del argentino, muy rico. Está muy claro. Seguramente vos, desde una visión de ser un hombre de Buenos Aires, por allí, esto entre otras tantísimas enseñanzas que te habrá dado, es que es posible vivir en esos lugares, no solamente hay que vivir en Buenos Aires, ¿no? ¿Te planteaste alguna vez decir, bueno, cuando hago base y duermo en una cama, que no sea en Buenos Aires, o no? ¿O seguís manteniendo esa postura? Yo creo que vivís mucho mejor fuera de Buenos Aires, ¿no? O sea, como que acá hay una cápsula de cosas que suceden desde el nivel social hasta políticos, hasta de todo, que cuando salís de Buenos Aires está el país, ¿no? Yo siempre digo, che, a mis amigos porteños o que viven acá, es como afuera ir a Argentina, o sea, no es nada que ver acá. Acá en Buenos Aires se vive un montón de cosas, como todo centro de un país, ¿no? Pero digo, afuera es lindísimo. Yo siempre digo a mis amigos, hay que reivindicar la siesta, como que es algo espectacular y es algo muy bueno. El tema, siempre jorobando y en chiste, pero hablando en serio, sí, el tema de los tiempos. De levantarse, trabajar, pero estar también más tiempo con la familia, un poco las prioridades en la vida, ¿no? Sí, obviamente que viviría afuera, mis sueños es vivir en Necochea, porque mi familia está ahí, es mi gran sueño. El año que viene, yo estoy terminando Argentina este año, si Dios quiere, y el año que viene me iré a otro país. Pero cada tanto, cada vez que vuelva, mi lugar siempre está en Necochea, porque ahí está mi familia y es donde más amo en el mundo. Pero sí, sin lugar a dudas, lejos de Buenos Aires, es un flash mi vida. O sea, es como, wow. ¿Subsistir es una filosofía de vida? ¿Cómo, cómo? No escuché. ¿Subsistir es una filosofía de vida para nosotros los argentinos? Wow, qué pregón. Sí, yo no sé si es una forma de vivir. Yo no quisiera eso para mí, ni para mis hermanos argentinos. Más que, yo creo que a veces nos acostumbramos a subsistir o a sobrevivir, o nos acostumbramos a algo como, no sé, la costumbre es esto, y siempre va a ser así, y ahí es cuando la pifiamos. Digo, yo igual no soy quien para opinar, pero digo, creo que la filosofía de vida es tratar de hacer algo que te realice a uno mismo, encontrar nuestro propósito y compartirlo. O sea, como que genere algún cambio en las personas. O sea, para mí eso es hacerlo, no sé, ustedes con la comunicación en la radio, es como hacer ese propósito en la vida, o mismo con tu familia, tus hijos, el que los tiene es tu mujer, yo creo que eso por ahí es lo más lindo de la vida. Subsistir, sobrevivir, todos estamos sobreviviendo, no solo Argentina, sino todos tenemos nuestras miserias, nuestras cosas, yo creo que estoy más para sumar, o sea, mi mensaje de hecho, todo lo que trato de transmitir son cosas positivas, sin idealizar tanto, pero yo creo que en lo negativo ya hay mucho, y creo que suma mucho más transmitir mensajes piolas, el mensaje, no sé, si mañana fuera tu último día, ¿qué harías? Eso es como una frase de cabecera que yo la tengo y me la repito siempre. ¿Qué harías? Entonces tratar de incomodar y preguntar esas cosas a la gente como diciéndole, che, hacé lo que te gusta realmente, pero vas a tener que laburar igual, chango, o sea, no todo es tipo, bueno, hago lo que me gusta y ya, no, tenés que levantarte a la mañana, tenés que tener frío, tenés que hacer esto. Daría mi vida por estar tirado todo el día viendo Netflix, películas, pero no, no es la vida, es eso. Está, está bárbaro, porque un poco, sin dudas de eso se trata, de estas historias y de estas cosas que van surgiendo, y a mí siempre, yo siempre me detengo en esto que te preguntaba anteriormente, que tenía que ver con esta posibilidad de, cuando uno empieza a descubrir otros lugares, se da cuenta que es posible y que la gente vive así, y que claro que vive mejor, si no preguntar a esta pandemia, cómo vive la pandemia en Buenos Aires y cómo vive la pandemia en otros lugares, que afecta a todos, pero que bueno, acá por algo está en Buenos Aires, porque vivimos, aquí vivimos uno arriba del otro, digamos, ni más ni menos, y esto es un poco lo que va afectando. Pero me gustaría que nos cuentes un poquito sobre Argentina sin atajos, antes que se nos acabe el tiempo de la charla, por qué etapa estás, por dónde estás, y bueno, cuándo podríamos empezar a ver todo este material y en dónde. Mirá, Argentina sin atajos es un poco lo que les contaba recién, son todas aventuras y son historias de la gente, ya hice parte del norte y el sur lo hice entero, ahora, por suerte, me agarró la cuarentena acá en Buenos Aires, bajo techo, y me faltan, yo creo que me faltan seis provincias, me falta San Juan, La Rioja, Mendoza, San Luis, el Chaco, los Estelos Iberá, el Litoral, toda esa parte me queda, estoy, una vez que abran las puertas para salir a laburar, saldré y terminaré ese proyecto de todo lo que es Argentina, Argentina, hoy todos los contenidos y todas las historias las voy contando, sea en las redes sociales, Instagram, YouTube, creo que LinkedIn o algo así, pero bueno, ahí comparto todo un poco lo que me va pasando en historias pequeñas, actualmente ahora estoy trabajando para sacar tres episodios para National Geographic, donde se va a mostrar todo el documental de Argentina sin atajos, así que eso es un proyecto tremendo, imagínate a mí que se muestre en National Geographic, que es como wow, demasiado, y nada, ya con vistas el año que viene, proyectando hacer lo mismo en África sin atajos, y así danzando por el mundo y aprendiendo y compartiendo, pero en esa etapa estamos. Bueno, Nacho, la verdad que un proyecto, una idea, algo que se plasma en el papel, se pone en una carpeta y luego sale a poder proyectarse, esto es la verdad la historia de un proyecto de Argentina sin atajos, que está tomando su vuelo y que además tomó su vuelo y pasó la frontera a otros países. Entonces, bienvenido por aquellos que sueñan y tienen proyectos y quieren seguir creciendo. Así es. Muy bien. Bueno, Nacho, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales para seguir un poco de cerca todo este trabajo? Porque aparte, bueno, obviamente ya no hemos metido nosotros, y allí hay como cada una de estas historias que vos vas contando, las vas presentando, no en forma individual. Así es. Nacho Sasso es donde es mi amigo, y están todas las redes sociales con el mismo nombre. Nacho Sasso, Nacho S-A-S-O. Ahí pueden seguir las aventuras, pueden conocer a Argentina, y nada, pueden disfrutar y aprender junto conmigo. Muy bien. Bueno, Nacho, después de la pandemia, ¿ya hay algún recorrido previsto? ¿Está la moto ya en el service para volver a arrancar o no? La moto está acá, me dieron una moto nueva ahora, la gente de Royal Enfield, una marca que es espectacular, me dio una moto. Después de la pandemia, me muero de gana, ya estoy hablando con la gente de los esteros de Libera. Ah, mirá. De una naturaleza muy, muy power ahí, así que nada, voy para esa zona. Pero bueno, día a día, mi amigo Marcelo, día a día. El objetivo de hoy es terminar ahora y hacer unos mates y voy minuto a minuto, te diría, más que día a día. Está muy bien. Sí, y creo que esto nos está enseñando a todos vivir de esa manera a partir de ahora, ¿no? Porque para qué planificar tanto si en 15 días te cambia la vida como nos cambia todo, ¿no? Así es, así es. Eso es lo lindo de la vida. Sí, tal cual. Bueno, Angelito, no sé si te queda algo por consultar. No, más que nada agradecer a Nacho de llevarnos a estas historias y a este proyecto y por supuesto de brindarle lo mejor para que pueda seguir recorriendo lo que más le gusta y contando historia y además generando un proyecto de vida que es lo interesante donde le encontramos por qué el sentido de estar y de hacer cosas. Muy bien, gracias Nacho por estos minutos que nos diste. Gracias a ustedes, señores, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Gracias. Nacho Saso, aquí junto a Ángel Vallejos en nuestro recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!